Manuel de la Peña de la Parra es un joven panista que ya se inscribió al quinto distrito. Quiere buscar una diputación para representar los intereses de los jóvenes. Asegura que es una cara nueva y que no solo por ser joven tienes que estar de pegacalcas en cada campaña electoral. También ellos se merecen espacios en la política. Así es, el día lunes acudimos al comité directivo estatal a presentar mi registro como precandidato a diputado por el quinto distrito. Esto después de un análisis, una reflexión. Muchos años nos han dicho a los jóvenes, ustedes son el futuro. Y creemos que para que ese futuro sea mejor para la juventud duranguense es tiempo de que los jóvenes empecemos a construirlo. Por eso tomamos la decisión de participar, porque estamos convencidos de que el futuro comienza hoy. Y que los jóvenes deben estar representados dignamente, no solamente con caras nuevas, sino con ideas nuevas en el Congreso del Estado. Los jóvenes hemos encontrado oportunidades. A los 21 años, el comité directivo estatal me dio la oportunidad a mí de ser secretario de Doctrina y Formación, un cargo de suma importancia para el partido y en el que me parece no había habido un joven en el Partido Acción Nacional. Me parece que con sus pormenores y con sus excepciones, los partidos políticos sí utilizan a los jóvenes para andar pegando calcas y agitando banderas.